El equipo está bien, no tenemos grandes percances a pesar de las lesiones, pero todo el mundo tiene lesiones y todo el mundo tiene que sobreponerse a ellas. Entonces la dinámica es muy buena, tenemos mucha ilusión de volver a Mijas, allí el partido que jugamos salió fantástico, nos acogieron fenomenal y yo creo que el equipo está preparado, nos quedan cinco partidos y el primero de esta serie de cinco es Almería. Almería allí hicimos un buen partido y un nefasto último cuarto, entonces yo creo que a pesar de tener el último partido en la cabeza, eso es irremediable, a pesar de eso estamos en buena predisposición. Almería están bien, es un equipo con experiencia en la categoría, tiene mucho equilibrio en todos los puestos y aparte se han reforzado, se reforzaron con una jugadora muy interior y ahora con Durso, Durso es una jugadora veterana en la categoría que domina el juego muy bien y les da muchísimo equilibrio, entonces ahora mismo es un equipo peligrosísimo, están ahí luchando por el liderazgo y van a estar ahí hasta el final. ¿Qué es lo que pasa con Almería? Que nosotros realmente tal y como estamos podemos ganarle a cualquiera, entonces va a estar el partido muy disputado y vamos a ver qué tal, a ver si los de Almería traen aficionados también y la haríamos en Mijas. Clave para este partido es primero seguir siendo nosotras mismas, tener identidad propia, yo creo que eso nos está dando dominar los partidos en cuanto al ritmo. Si nosotros jugamos a nuestro ritmo, jugamos a muchísimas posesiones y si jugamos a muchas posesiones las chavalas están cómodas, entonces eso nos va bien, esa es una de las claves y la otra es controlar sus tiradoras y sus jugadoras importantes. Al final tiene a Alicia González que juega en el puesto de cuatro, que juega muy abierta, está jugador interior y Durso, son las jugadoras digamos más determinantes, no en cuanto a números porque a través de estas tres las demás tienen mucho equilibrio y hacen daño, entonces el equipo es muy sólido, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas y las chavalas están preparando muy bien, se están preparando muy bien individualmente para ejecutar el plan de partido y además nosotros, si el plan de partido no va bien, cambiamos rapidísimo, entonces competir, competir, vamos a competir seguro y vamos a estar por ganar. Pues mira, aparte de lo que es el tema deportivo, que tenemos muy buenas vibraciones porque jugamos un partido y salió todo perfecto, yo creo que lo más importante de volver a Mijas es el sentirnos que es nuestra casa y eso lo conseguimos hacer la otra vez, las chavalas estuvieron súper cómodas, yo creo que también la ciudad nos ha acogido fenomenal y ahora la idea es que el domingo llenemos porque es que es un partido importantísimo para nuestras aspiraciones, quedan cinco partidos de liga, estamos ahí por entrar entre los cuatro primeros y necesitamos que la gente venga, que la escuela de allí venga, que nuestra gente se desplace allí y bueno, esperemos luego poder salir por el centro de Mijas a celebrar la victoria. Gracias. 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 Gracias.